ha trascendido Wendy es importante porque es su esposa él no es que no la quiere llevar sino que la gente pide más a el personaje que es Herminio al extremo tal quiero decirles que va a ser protagonista de una compañía de telefonía va a participar y le están pagando lo que quizás usted nunca podrá ganar si, 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 a yo, a yo, a yo, a yo a Herminio, a yo, si, le van a pagar y no en lempiras en dólares y que bueno, que bendición en dólares y esto gracias a que trascendió llama, llama a Ángel David y me pone en conferencia a su servidor porque no vamos a permitir que nadie reviente a Herminio que nadie se aproveche de su humildad que nadie se aproveche de él, de a yo no, al principio le habían ofrecido ahí una bagatela ajá, ajá no, y hablé yo, no, aquí estoy yo disculpe, a yo a yo represento usted no, 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 no y le digo a Claudia Lagos cuidadito compañera Claudia que es tiburona también Claudia, uno debe, uno no debe de permitir que nadie tampoco se aproveche de personas él va a aparecer en un video de una empresa de telefonía pero repito la patria potestad la tiene HCH sí, porque aquí todo el mundo anda montándose en lo que hace HCH es cierto y algunos van a buscar para ver si no se le cumple para tratar de hacer quedar mal a HCH HCH, también Almedio tenemos que decirlo Almedio quiso trascender pues esta noticia de Herminio sí, hombre, fíjese que a yo no conocí el mar nunca había viajado en bus Pullman nunca había estado en un buen hotel ahora ya tiene, es productor de cerdos nunca se había puesto su traje es productor de cerdos ahora ya, bueno, tiene dos terrenos uno que le donaron es para la casa el padrino de él, quiero felicitar al padrino porque no lo abandona y el otro que le donaron le sirve para la porqueriza entonces, este quiero decirles que también yo les estoy dando noticias porque como yo manejo cercanía con HCH por ejemplo, quiero darle detalles Wendy estuvo embarazada ¿cómo? Wendy estuvo embarazada son detalles que yo no quiero pero estoy dando Wendy estuvo embarazada ¿y qué pasó? se le cayó se cayó el barrio y ha estado todavía recientemente con flujo o sea, fue una cuestión que lamentamos porque casi estuvimos a punto de anunciar que venía una criatura de HCHO y Wendy pero hablé con el médico porque allá ya se había ¿sí? ¿sí? entonces, este entonces, ¿qué pasó? ¿qué pasó entonces? ella tuvo una situación un aborto un aborto se le cayó se le cayó en el lenguaje popular se le cayó el bebé se le cayó pero creo que a HCHO va a seguir intentando va a seguir intentando a HCHO quien lo ver no, pues sí mira, estás un aborto yo estoy sorprendida como la gente como la gente se pone le encantan estos temas yo se los doy no habíamos querido pero sí estuvo ella unos días embarazada la persona que le evaluó el médico que le evaluó llamó a nosotros y nos dice don Eduardo les tengo una noticia pero como siempre yo ya estoy viejo reflexioné y a los digitas el mismo médico me dijo Eduardo hubo un problema no cuajó no cuajó no cuajó me dice y ha estado enferma Wendy pero Wendy también ha circulado este video porque hay gente que anda viendo como deshace esto hay gente que va a buscar a Wendy con cámaras que no son ni periodistas sino que lo andan entrevistando para ser de famoso en las redes y lo cual cada quien hace lo que quiere Herminio sigue siendo un personaje humilde humilde y ahí se escucha que lo está grabando a escondidas en ese video sí lo está grabando a escondidas me imagino que fue otro policía que lo estaba grabando cuando él dice sí a mí me ha pegado dos veces desde que nos casamos se ha puesto peor siempre con el problema de los celos sí sí pero no pero es que puede hacer que Wendy otro detalle ocupa un tratamiento también definitivamente un tratamiento psicológico o a usted no le hace falta un 20 para el peso o usted es completita usted es completita ¿qué mujer no va a celar a su esposo o a su marido? sí pero lo de ella ya es una enfermedad no ella tiene un problema tiene un problema y hay que reconocerlo no lo ve no lo ve no lo ve no los hay pero voy a poner la licencia de Ariela me dice que esto tiene audio aquí fue gente que lo fue a grabar platicó con él yo le digo que bueno y nadie va a querer nadie va para ayudarle no lo molesten hombre nadie va para ayudarle sino para pretender hacerse famoso con él o irle a preguntar qué pasa con él verdad entonces ayudémosle a la gente de verdad hombre de corazón vamos a escuchar Ariela así le parece el elemento pero lo único que es el elemento los dos se van duros sí hombre no el niño no hay que hacer no te da no hay que ¿cómo es que le dijo usted a mi clase? madre es a la mente yo no mire sí es la única que no debe de ser con un lazo doblado no voy a levantar la falda no mire no mire la mamá de ella no metió presa papá ella misma ella solita se golpeó se cae y se golpeó se fue a presentar presa no fue el pobre hombre y sin golpear a él no pero cuando usted lo golpea ella tiene que poner en conocimiento eso porque si no después usted no le va a dar donde gano dos papas y lo va a demandar ella sí entonces cuando lo vuelva a golpear lo correcto es que usted vaya a ponerle una demanda así es para que ya no lo siga golpeando y poner un precedente sí es verdeado este lo pide la mujer también mire como le tiene mire como le tiene la nariz mire qué puerca uno yo me da mierda presa para una mujer no vale la pena eso no no le gusta el problema y es que Wendy lo dejó a usted ella cuando se enroja mire es que yo cuando estoy cuando puedo voltear a otra mujer porque ya me está mandando que la siga te gusta seguirla ella qué problema ella y cuando le vuelva a pegar usted que estaba que veniera a denunciarla porque creo que le ayuda a usted también a denunciarla y nos contaron y nos contaron y me escodió el ojo dio un bombaje dos veces me apegamos pero aquí está el mero de arelleto y a ti mire cuando le hagas a este hombre no las engañas maniadas las piernas al mamos como de robo no las anuncia a usted no yo no me da el haste yo soy una persona bastante mejor se inca para hacerlo yo más bien paciencia ¿sabe qué ha hecho? que me le voy cuando no haría parte cuando usted regresa dale mira que atiende que usted se va con otra si es el problema cuando vengo me pregunta dónde estuviste si y empieza el problema y para dónde es el juez ah estando el papá ese donde vive allá agarrando con el palmo en la salida el palmo por la calle el palmo es la colorada si allí es mejor aparte si me lo pueden vivir en mejor aparte es mejor yo sí me dijo la policía de la unión y la interrupción no puede estar recibiendo golpes donde aviso mujeres hay armadas como un lazo mucho el juez denuncié de la unión que le peguen en la nalga va no trae usted a la cabeza o cree que lo hace son humildes como una mujer se levanta el vestido así mire lo que tengo los perros nada es peligroso caballo es peligroso no la vida mire para qué la vida para qué no estar muertos no pero lo que tiene que hacer no es que se lo tiene que porque la vida es dulce y tantas mujeres que hay ahí le va a salir otra en el camino pues yo espero de verdad porque imagínese que así como como si usted anda mal así como se crece famoso cualquier mujer y ahorita es peor primero no era nada ahorita es peor y hay gente ahorita es peor y como y como tenemos que darle corte y conseguir nosotros y como porque si no salen no podemos seguir aferrados que nos que nos pillando ayer estoy estabilizado para allá lo vamos a agarrarlo pero vamos yo bueno mire yo voy a decir algo aunque me meta problemas policías en vez de andar patrullando en vez de andar dando seguridad a la población miren en lo que andan estos chambrosos yo creía que le había dado una declaración formal anoche me llamó alguien yo creía que es que él había dado una declaración formal no no una declaración formal en una entrevista pero no estos son policías que le fueron a se le nota que es una una maldad se lo nota que lo graban escondidas y que fueron a sonsacarle lo que imagínese estos policías chambrosos